Las mayores enemistades en el mundo del fútbol. Te presentamos una lista de jugadores que, pese a compartir vestuario, nunca se llevaron bien. El único objetivo común entre ellos era la victoria, pero algunos ni tan siquiera eran capaces de hablarse una vez el árbitro pitaba el final del choque. Lothar Matthaus vs. Stefan Effenberg, la leyenda alemana y el díscolo centrocampista tenían una relación nula pese a que compartieron bastantes años en el Bayern de Múnich y en la selección alemana. Effenberg no tuvo ningún inconveniente en hacer pública en su autobiografía en 2003 su enemistad. El centrocampista incluyó un capítulo titulado, a lo que Lothar Matthaus sabe de fútbol, y lo acompañó de una página en blanco. Olof Melberg vs. Friedrich Humberg, el dúo llegó a ser filmado peleando en una sesión preparatoria de Suecia y volvió a llegar a las manos tras un empate a cero ante Trinidad y Tobago en el Mundial de Alemania. Nunca se pudieron ver y no trataron de disimularlo. Andy Cole vs. Ted y Shane Humm, los dos internacionales ingleses tenían una relación nula pese a compartir vestuario en el Manchester United y en la selección inglesa. El pequeño delantero asegura que los problemas comenzaron en su debut con los APRAS. Cole sustituía a Shane Humm, pese a que esperaba unas palabras de ánimo del delantero, Shane Humm ni tan siquiera se dignó a chocar la mano con él. Aunque posteriormente compartieron vestuario, su relación nunca acabó de ser buena. Patrice Hebra vs. Luis Suárez, el incidente de abuso gracias entre el jugador uruguayo y el jugador francés Patrice Hebra sucedió durante un partido entre ambos clubes disputado en 2011. La comisión de The Football Association creada para investigar el caso encontró a Suárez responsable de inferir insultos de índole gracias a Hebra. Suárez fue suspendido por ocho partidos y multado con 40,000 dólares. En el partido siguiente entre ambos equipos, Suárez le negó el saludo a Hebra, lo que generó un nuevo altercado. Edmundo vs. Romario, el enorme ego de ambos futbolistas chocó en Vasco de Gama en el año 2000. Aunque inicialmente siempre mantuvieron una buena relación, el ex del Barcelona sustituyó a Edmundo en la capitanía del equipo y este no se lo tomó nada bien. El asunto se caldeó cuando Romario falló un penalti que se supone que iba a tirar Edmundo. El ex de la Fiorentina llamó a Romario Príncipe frente al presidente del equipo, que dijo que era el rey. Romario no se cayó y contestó llamando a Edmundo Buffon de la corte. La relación nunca mejoró y el atacante se tuvo que ir a Santos. John Terry vs. Wayne Bridge, probablemente, el problema futbolístico más conocido en el mundo. La historia comenzó cuando se descubrió que Terry había mantenido una relación con la exnovia de Bridge, Vanessa Perroncel, mientras ambos jugadores compartían vestuario en el Chelsea 12. La situación generó un gran escándalo en Inglaterra y afectó la carrera de ambos jugadores. Terry perdió la capitanía de la selección inglesa de fútbol y Bridge decidió retirarse de la selección debido a la tensión que existía entre ambos. Al final, el que salió perdiendo de todo el asunto fue el propio Bridge. Juan Pablo Sorín vs. Juan Sebastián Verón, la pelea entre el ex del Villarreal y el ex del Inter de Milán en un partido entre ambos es una de las más recordadas en la historia del fútbol reciente. Los dos internacionales chocaron en el descanso de un partido europeo entre ambos conjuntos y nunca volvieron a jugar juntos en la selección argentina. Siempre que jugaba uno, el otro no acudía a la llamada y viceversa. El fútbol es un deporte que fomenta la competencia y la rivalidad, pero también es importante mantener el respeto y la deportividad en el campo de juego. A lo largo de los años, muchos jugadores tuvieron enemistad en el terreno de juego y fuera. Sin embargo, es importante recordar que el racismo y la violencia no tienen lugar en el fútbol ni en ningún otro ámbito de la vida. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro vídeo sobre peleas de jugadores de fútbol y que te haya dejado una reflexión sobre la importancia de mantener la deportividad en el fútbol y en la vida cotidiana. Que tengas un buen día.